Según nuestro calendario, cada cuatro años sumamos un día a febrero para compensar su imperfección. ¿Quieres saber qué ocurrió en este día tan especial? Hoy en hace la lista cinco cosas que pasaron un 29 de febrero. El eclipse de Cristóbal Colón. Parece ser que en el año 1504 Cristóbal Colón aprovechó sus conocimientos de astronomía para predecir un eclipse lunar y convencer a los indígenas de que si no le daban comi de cobijo, le robaría la luna. Efectivamente, la luna se tiñó de rojo y los indígenas le creyeron. Lo que el viento se llevó. El 29 de febrero de 1940, la película dirigida por Victor Fleming obtuvo ocho premios Oscar. Heidi McDaniel, mami en la peli, se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar. Las brujas de Salem. El 29 de febrero de 1692 fueron acusadas y condenadas las primeras mujeres por brujería en la ciudad de Salem. Durante esta época, el miedo y la fuerte influencia de la religión provocaron la llamada caza de brujas. Periódico bisiesto. La Bougie du Sapeur es un periódico francés que solo se publica a los años bisiestos, es decir, una vez cada cuatro años. Esta publicación solo cuenta con nueve ediciones, ya que fue fundada en 1980. Pedir matrimonio. Hace algunos años estaba muy mal visto que las mujeres propusieran matrimonio, pero esta absurda costumbre quedaba anulada los 29 de febrero. Dicen que la responsable de esta tradición es Santa Brígida, quien en el siglo V se quejó ante San Patricio porque algunas mujeres tenían que esperar mucho a que les pidieran matrimonio. ¿A que no adivináis qué día les concedió San Patricio? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu día extra del año?